El teletrabajo, la definición dos puntos es realizar una actividad económica a través de las tecnologías de información y comunicación que no necesariamente es internet, o sea más que todo es internet obviamente por las facilidades que brinda, pero es también cuando usas el celular, hace muchos años cuando usabas la contestadora o el fax, el teléfono convencional y por supuesto todas las posibilidades que ofrece internet. No sé por qué decidí involucrarme con eso, creo que tuve que ver que trabajé en un medio electrónico y fue la primera oportunidad laboral que tuve y de ahí decidí que iba a empezar a estudiar y ahora que soy mamá, tengo un niño de 5 años y otro que va a cumplir 3, entonces decidí apostarle más al teletrabajo porque es la opción de mantenerme activa laboralmente, profesionalmente, pero sin dejar de ejercer mi maternidad porque no me la quiero perder. Primero, yo insisto en que le guste a uno, le tiene que gustar a uno porque es la única manera que uno puede ejercerlo con gusto, porque de lo contrario puede generar angustia, soledad, pues una invasión de lo laboral en la vida familiar. Hay veces que al jefe le cuesta mucho trabajo confiar en que uno se cumpla con los objetivos, pero si uno se comunica bien, que pienso que es la clave, aparte de ser responsable y metódico, comunicarse y darle confianza a su jefe, decirle qué está haciendo, para cuándo lo tiene listo. Bueno, si digo que para el teletrabajo es clave la comunicación, estoy hablando de una buena comunicación, una comunicación sin interferencias. En este momento nosotros nos estamos viendo, ustedes están viendo mis gestos, cuando sonrío, el tono de mi voz. Con la virtualidad pasan muchas interferencias porque si no hay una buena etiqueta en la red, si yo no sé expresar lo que quiero decir, puedo generar muchísimas dificultades, y el teletrabajo o la educación virtual o cualquier otro proceso que se vea a través de las TIC no va a funcionar. Por ejemplo, yo no escribo en mayúscula, salvo que yo quiera gritarte, porque eso se interpreta como algo fuerte, o salvo que yo quiera enfatizar, estoy escribiendo todo en minúscula y pongo un par de palabras en mayúscula porque quiero hacer énfasis, eso ya no es gritar. Adjuntar archivos muy pesados que te puedan bloquear el correo, eso es también ser maleducado. Son cosas como esas, o sea, por ejemplo, no mandar spam, y si voy a mandar un correo colectivo, usar la copia oculta. O sea, son algunos de los tips que se tienen para la netiqueta. Hay profesiones que teletrabajan más que otras, por ejemplo, el periodismo, la docencia virtual, los correctores de texto, los diseñadores gráficos, aún los fotógrafos pueden teletrabajar. Si hay una buena metodología, lo más seguro es que se va a poder realizar, o sea, no quiere decir que yo tenga que trabajar todo el tiempo, yo puedo tener unos espacios de esparcimiento, verme con mis amigos, propiciar otros espacios en los que yo pueda relajarme y no dedicarme exclusivamente el teletrabajo, que es una de las dificultades que la gente le ve, diciendo es que vos no te cansabas de estar metida en la casa todo el tiempo, de estar viendo el computador, de no vestirte ni siquiera para ir a la oficina, sino estar todo el tiempo en pinta de casa. Para mí netiquetas son modales en la red, nada más, o sea, el que se comporta bien en la presencialidad, usualmente se puede comportar bien en la virtualidad.